A sacar su parejita, a seguir bailando, el Santiago, con las hermanas Ravelo, las auténticas Santiago. Desde lejos he venido, desde lejos he venido, solamente por quererte, solamente por amarte. Eso tú no reconoces, eso tú no reconoces, arrastrado pampinito, arrastrado chiminito. No me digas eso, ya no me digas esas cosas, santiaguera. ¿Y dónde está José Luis Benito? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!